Cuatro partidos de sanción, que es un mes, más la semana de descanso, más la otra semana hasta que llega el partido, pues mes y medio, ¿no? No me había tocado nunca estar mes y medio ni lesionado, seguido. Entonces, bueno, pues sí, se hace largo. Yo con Morbo, pues porque el Atleti tiene cinco puntos, porque viene de varias derrotas y, bueno, y nosotros parece que hemos arrancado, porque tenemos cuatro, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver si ellos tendrán, y más con su gente, sabemos, ¿no? Cómo saldrán. Saldrán a tope y nosotros, pues, bueno, tenemos que estar preparados para salir más a tope todavía que ellos. Llevábamos cinco partidos, no hemos ganado y el primer tiempo, pues, el Levante sí, está ahí replegado y utiliza sus armas, ¿no? Y nosotros, pues, bueno, vemos que tenemos que ir y que la cosa está atascada, que no va, pues hubo algún impasse en el primer tiempo de que, bueno, pues empezaron ciertos nervios. Pero, bueno, pienso que el equipo supo la segunda parte, pues, bueno, llevar el partido a su terreno y superar el partido fácil. No hay que enredar más con esto, ¿no? Pienso que él se equivocó, lo sabe, la gente se lo hizo saber y ya está, ¿no? Pero, por otro lado, pienso que nosotros necesitamos en nuestro equipo, por la manera de jugar, gente que tenga carácter, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que saberlo, encauzar y sacar el carácter para las cosas, que hay que sacarlo, no para otras. Yo he visto pasar a mucha gente por aquí, por este club y, bueno, el ser el que más, pues, sí que es un dato emocionante y que, bueno, que me puede enorgullecer más que otro tipo de récords o de marcas.